Rosa Rodríguez, buenos días. Buenos días, Carlos, ¿qué tal? Bienvenida a Canal Sur. Bien hallada. ¿Qué espera de esa reunión de dentro de tres horas entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias? Bueno, pues esperamos que de alguna manera el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, sepa interpretar no solo la encuesta y el resultado de la encuesta del CISI, sino también el clima que se respira en el país. Yo creo que en este país hay una exigencia de cambio que viene de tiempo atrás, especialmente desde la crisis y los recortes que le sucedieron, y ahora se premia la valentía. Entonces nosotros hacemos un llamamiento a la valentía, no por unos intereses inmediatos, sino por la necesidad de cambiar lo antes posible el rumbo de las políticas que se han llevado a cabo hasta ahora, porque están haciendo mucho daño a mucha gente. Y que a pesar de que en la superficie parezca que cambian muchas cosas, porque entran diputados nuevos, con rastas en los parlamentos, gente más joven y caras nuevas, por abajo la situación sigue siendo la misma. De hecho es reiterativo, ¿no? Llueve sobre mojado y la gente sigue siendo despedida, sigue sufriendo contratos muy precarios, sigue siendo desahuciada de sus viviendas, y esa es la prioridad ahora mismo. Le preguntaré enseguida en qué sentido dice lo de la encuesta del CIS, lo de la interpretación de la encuesta del CIS, pero antes me gustaría poner, someter a su consideración lo que nos parece visualiza el espectador. Beto de Ciudadanos a Podemos, veto de Podemos a Ciudadanos, intento de extensión al PP de la madeja negociadora por parte de Ciudadanos, respuesta negativa del PP y respuesta negativa, aún un poco matizada, por parte del PSOE. ¿Aquí cuál es la solución, señora Rodríguez? Pues la solución es tomar una decisión por parte de a quien le ha correspondido, dar un paso al frente y configurar o postularse para configurar un gobierno. Y claro, hay cosas que no son compatibles, Carlos. Uno no puede estar planteando al mismo tiempo la necesidad de abolir las reformas laborales que han provocado despidos masivos y al mismo tiempo apostar de nuevo por un nuevo abaratamiento del despido, que es lo que supone el contrato único de Ciudadanos. Uno no puede apostar por una reforma fiscal progresiva que haga pagar más a los que más tienen y menos pagan y otra diferente es reducirle de nuevo, rebajarle los impuestos a las clases más adineradas de este país. Son programas incompatibles en ese sentido, en el aspecto al menos económico del término, que en este momento es lo fundamental. Pero se puede conversar sobre eso, ¿no? Es decir, por ejemplo, Ciudadanos también ha hablado de necesidad de atender una urgencia social, ha hablado de priorizar la lucha contra el desempleo, ha hablado de regeneración democrática, son puntos que Podemos subraya mucho. Es decir, hay una, parece, confrontación entre siglas, pero hay contenido programático enunciado que parece susceptible de negociación, ¿no? Todos los partidos del arco parlamentario, afortunadamente, hablan de creación de empleo, hablan de priorizar la emergencia social, todos utilizan el mismo lenguaje y creo que incluso las mismas intenciones. Lo que pasa es que hay posiciones políticas sobre cómo afrontar esa situación. Hay quienes piensan que se sale de la crisis recortando más, siendo más austero y pagando religiosamente la deuda y cumpliendo religiosamente las exigencias del déficit. Y hay quienes pensamos que reactivando la demanda interna, que mejorando la situación de la mayoría, vamos a reactivar la economía real, la que genera empleo, no la especulativa, no la que se deslocaliza, hoy cierra una fábrica de Delfi en Cataluña, como la sufrimos también en Cádiz, sino la economía real, la de la gente que no se va a mover de aquí y que genera empleo aquí. Son posiciones distintas, incluso opuestas, sobre el mismo problema, pero es normal porque el problema es complejo y requiere de mucho diálogo y hay mucha pluralidad sobre su posible solución. Pero insisto, eso es objeto para negociar. Para negociar, para negociar que significa poner en común y significa ceder y significa oponerse a y significa aceptar, pero no para vetar. Es decir, es que entre Podemos y Ciudadanos se establece un... Con Ciudadanos no, con Podemos no. Miren ustedes, le pregunto, ¿es viable esa opción que plantea el candidato a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, que es, hablemos de qué hacer que ya eso definirá con quién lo hacemos? ¿Eso es viable o eso es...? Se puede estar con los que desahucian y con los desahuciados, se puede estar con los que despiden masivamente aprovechando la reforma laboral y lo que hacen es fragmentar los contratos de trabajo para ganar más dinero, como se ha visto en el resultado de los beneficios de las grandes empresas de este país después de los últimos siete años de crisis y con los que son despedidos y sufren contratos precarios. ¿Se puede estar al mismo tiempo con los dos? Yo creo que no. Yo creo que esos dos amores no se pueden tener al mismo tiempo. Pero está usted quizá un poco en hipérbole a ambas bandas, ¿no? No, no, es verdad, con todo el respeto para las posiciones políticas y las soluciones posibles que cada partido y que cada programa dan. Pero los programas están sobre la mesa. Las propuestas económicas de uno y de otro están sobre la mesa. No se puede estar por la paz y apostar por la intervención terrestre en Siria, como ha planteado Ciudadanos. No se puede estar por incrementar el apoyo a las víctimas de violencia machista y por borrarla del mapa como concepto, borrarla del mapa la violencia machista como concepto incluso, devolver los casos de violencia machista a las páginas de sucesos de los periódicos. Bueno, pues Ciudadanos después se ha matizado mucho esa postura y, en fin, también tiene capítulos de emergencia social. Yo solo digo que parecen cosas que pueden ir a una mesa. En la mesa de emergencia social las soluciones son el cero y el uno, si fuéramos informáticos. Soluciones absolutamente opuestas en ese sentido. Es el PSOE el que se tiene que definir ahí. Y creo que el PSOE tiene muchos más elementos en común, al menos de forma nominal, aunque luego hayamos visto que en los últimos años no es exactamente los programas electorales lo que hayan cumplido. En teoría tienen más en común con lo que estamos planteando nosotros. Pero ya digo, es una cuestión de valentía. ¿Puede ser, señora Rodríguez, Teresa, puede ser que Podemos considere la celebración de nuevas elecciones como la mejor opción? Pues no, porque de hecho creo que hemos sido los primeros en tener iniciativa negociadora. O sea, cuando Pedro Sánchez ni estaba ni se le esperaba, fuimos nosotros quienes llamamos partido por partido para plantear la necesidad de hablar del país, de la situación del país. Los primeros en presentar una ley, la Ley 25 de Emergencia Social. Los primeros en interpelar permanentemente al PSOE sobre plantear una alternativa al gobierno de Rajoy. Y sin embargo no había nadie al otro lado. Durante mucho tiempo hemos visto a un PSOE enrocado en sus discusiones internas y muy poco preocupados por los problemas que había que resolver. Le pregunto ahora por esa indicación que hizo usted de interpretación de los datos del CIS. ¿Cuál es la que hace de estos datos tras el 20 del sondeo que ayer conocimos del CIS? Bueno, una cuestión obligada y además lo hacemos siempre. Incluso cuando las encuestas nos daban muy malos resultados durante las elecciones y durante la campaña. Yo recuerdo que aquí en Andalucía nos daban cinco diputados hasta el último día. Era la encuesta publicada hasta el ultimísimo día en todos los medios de comunicación y doblamos ese resultado. Es el prudente. Hay una situación política muy cambiante. Se ha abierto una brecha entre el bipartidismo y la gente y en esa brecha pues nacen alternativas y propuestas diferentes. Entonces lo que hoy es negro, mañana puede ser blanco o puede ser gris. Y siempre hay que ser muy prudente con las encuestas. Pero en cualquier caso yo creo que lo que sí está claro es que hay una evolución, una tendencia clara hacia una voluntad de cambio por parte de mayorías sociales cada vez más amplia. Por el cambio, por una ruptura con el círculo vicioso del bipartidismo. Yo creo que eso es beneficioso. Y en ese sentido, insisto, creo que al Partido Socialista le puede castigar la cobardía, le puede castigar el ser poco valiente. Se ha dicho que los datos podían quedar viejos porque están recabados de la opinión de los entrevistados bastante antes de las declinaciones de Rajoy, de... De la corrupción, de los casos de corrupción que han aparecido de Valencia. De los casos de corrupción, del enfado de la propuesta de Pablo Iglesias y su enfado posterior tras la comparecencia de Rajoy, del encargo a Pedro Sánchez y de la aceptación por eso. En fin, después de todo esto que hemos vivido en los últimos días, antes de todo esto se hizo la encuesta, por tanto se entiende que después de todo esto los datos pueden quedar viejos, se ha subrayado. Los datos quedan viejos muy pronto en este país, en los últimos años afortunadamente. Que nos decía el profesor Pérez Giruela, y nos parecía que tenía nuestro sociólogo, de referencia ya sabe, que en los datos había indicativo, teníamos que plantearle su visión al respecto, de un relativamente pequeño porcentaje de votantes de Podemos que en realidad muestran ser partidarios de ese modelo de Estado que reconozca derecho de autodeterminación y de independización en sus territorios. Es decir, que habría datos como para que el color rojo de aquella línea que se dijo perdiera bastante su intensidad. ¿Usted cómo lo ve? El color rojo de aquella línea lo puso el Partido Socialista desde el principio. Dijo, os renunciáis a vuestro programa, no nos sentamos siquiera a hablar con vosotros, o sea, ni siquiera os cogemos el teléfono. Eso fue lo que se planteó al principio, y afortunadamente, y hoy tendremos noticias de ello, la actitud ha cambiado. Pero ese color rojo lo pusieron ellos. Y en cualquier caso, yo creo que cada vez hay más gente que entiende que el problema catalán no se arregla no mirándolo. Que el problema catalán, que la jurna, la democracia y la consulta no son un obstáculo para el desarrollo de la democracia, sino todo lo contrario. ¿Le gustó la forma de plantear coalición de gobierno que tuvo Pablo Iglesias? ¿A qué se refiere con la forma? Decírselo antes al rey que a los interlocutores, por ejemplo. Sorprender a los interlocutores con que se lo haya dicho al rey. Permitir que al principal de sus interlocutores le informase el mismo rey. No sé, una forma cuando menos atípica de proceder en la negociación política. ¿Eso le gustó a usted? Una forma audaz. ¿Usted la habría hecho igual? Bueno, no lo sé. Afortunadamente no estoy en esa situación. ¿Fue informada antes? ¿Le contó? Yo doy todos los secretarios generales de Podemos, claro. ¿Le pasa a usted algo con el sindicato Comisiones Obreras? A mí nada. Nada. De hecho trabajo con ellos cotidianamente y ahora que me dice Comisiones Obreras quiero recordar a las intérpretes de lengua de signos de Canal Sur, que son muchas de ellas afiliadas de Comisiones Obreras y que no van a poder interpretar esta entrevista porque llevan casi 100 días de huelga negociando condiciones dignas de trabajo en esta casa. Entonces, ahora que me habla de Comisiones Obreras me acuerdo, por ejemplo, de ellas, me acuerdo de las intérpretes también de lengua de signos de los institutos con las cuales también trabajamos y que están en una situación súper precaria, de las monitoras de educación especial, de tantísimos colectivos que están llevando a cabo una lucha sindical contra la precariedad y con las que trabajamos de forma cotidiana. Y, por otro lado, me quiero acordar también de la iniciativa de renta básica en la cual participaba Comisiones Obreras y UGTI con los cuales también hemos tenido comunicación directa para impulsar que se vuelva a presentar en el Parlamento aunque sea por la vía de los partidos que allí tenemos representación. Ahora le digo, aunque usted lo sabrá, por qué le pregunto por Comisiones Obreras, pero antes ha hecho usted referencia que todos los secretarios generales territoriales de Podemos fueron avisados de la forma de la propuesta y de la forma que iba a tener la propuesta de Pablo Iglesias. ¿Todos estuvieron, todos ustedes estuvieron de acuerdo con él? Evidentemente. Bueno, la pregunta por Comisiones Obreras era a santo o a cuenta del nombramiento de la secretaria general de Podemos Sevilla como interlocutora con Comisiones Obreras. ¿Por qué eso? Es una publicación de la ABC que no tiene ninguna base de realidad en este caso. Que no es verdad. Usted va a seguir como tal y es la que ejerce esa interlocución con este sindicato y los demás, entiendo. Bueno, no yo necesariamente quiero decir cualquiera. Nosotros en el Parlamento andaluz lo hemos hecho varias veces, cosa que ha sorprendido bastante a la prensa y a nosotros también por esa misma sorpresa por parte de los medios de comunicación y del resto de partidos, que es pluralizar las voces. La gente que hace el trabajo no es exactamente siempre la misma persona. Entonces, yo puedo tener una relación muy cercana, por ejemplo, con las intérpretes de lengua de signos de Canal Sur, que son tan Comisiones Obreras como su dirección andaluza, y otra compañera a tener relación con otro sector. Y yo creo que no hay ningún tipo de problema, más allá de lo morboso que queramos poner el asunto en este caso. Es que siempre buscamos alguna grieta para ver cómo se lleva usted con Pablo Iglesias. Si ha perdido algo en su sentido crítico, que a veces ha mostrado, ¿no? Bueno, yo sigo siendo crítica con muchas cosas, pero me parece que ahora mismo lo que toca es un ejercicio de responsabilidad, no con el partido, no con Pablo Iglesias, que siempre me traigo preparada esa pregunta porque siempre me cae en Canal Sur. ¿Solo en Canal Sur, perdón? ¿Solo en Canal Sur le cae esa pregunta? Especialmente en Canal Sur. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Somos especialmente buenos, por tanto, porque nos parece llamativa la cuestión. Sí, sí. La relación es muy buena, no siempre estando de acuerdo. Pero, mira, anoche llamaron al porterillo de mi casa unos vecinos a los que iban a desahuciar, que habían recibido una carta de desahucio. Llegó un vecino borracho como una cuba, llorando porque estaba desesperado y necesitaba que el alcalde le echara un cable. Esa situación requiere ahora mismo de poner los intereses de la mayoría, los intereses de emergencia social de la mayoría de este país, especialmente de esta Andalucía, por encima incluso de discusiones que tienen más largo alcance. En general, tenemos posiciones diferentes sobre el modelo organizativo, lo he explicado varias veces en esta casa. Tenemos incluso visiones y matices diferentes sobre nuestra visión del Partido Socialista, seguramente porque nosotros vivimos en una Andalucía donde el Partido Socialista lleva casi 40 años sin cumplir las expectativas y las tareas que le fueron demandadas desde el Estatuto de Autonomía, desde el 28F y el 4D. Pero ahora lo que hay que poner en el centro de la discusión es la gente. A ver, dicen que ese sentido crítico hacia el liderazgo nacional de su partido y también su carácter, la presencia de su carácter, son factores que la hacen parecerse a Susana Díaz. ¿A usted qué le parece? ¿Qué quiere decir con mi carácter? No sé, se dice el sentido crítico hacia la dirección nacional de su partido y su carácter, carácter, en fin, su tono nítido de carácter, su presencia para nada desapercibida en cualquier participación de proyección pública en la que esté, la hacen parecida, hacen que Susana Díaz y usted se parezcan. ¿Usted está de acuerdo con eso? Hay una teoría muy interesante de la neuropolítica que habla de las hormonas que se segregan cuando uno hace algo importante en política. Y entonces, fundamentalmente, ha ido. Ante ese tipo de estrés se desarrolla la testosterona, que es esa que se genera no solo por parte de los hombres, también de las mujeres, que también la segregamos cuando ganamos un debate, cuando colocamos un buen titular, cuando hacemos un meeting bien faltón contra el adversario. Y hay otra que es la ositocina, que es la que segregan las madres del lastante y es la que desarrollan más los colectivos sociales. Cuando se para un desahucio, cuando se hace un trabajo colectivo y fruto de ese trabajo se consigue una victoria, es la ositocina y genera ternura, genera amor. Yo intento desarrollar más esa segunda parte. ¿Ha pensado alguna vez que su partido en España hace ofrecer coalición de gobierno al PSOE lo que usted no hizo en Andalucía? Claro, en Andalucía planteamos tres propuestas en el debate y en la discusión de investidura que rápidamente fueron desechadas por parte del Partido Socialista. Y creo que fue porque bastante antes de lo que nos enteramos el resto de la sociedad andaluza, ya había un acuerdo con Ciudadanos. Antes de las elecciones, pero se esperó a las elecciones municipales para hacerlo público. En ese sentido, resultaba mucho más cómodo llegar a acuerdos con Ciudadanos de carácter formal, de carácter más superficial, que hablar en profundidad con Podemos sobre... O sea, llegar a un acuerdo con Ciudadanos sobre eso, que hablar con Podemos sobre desahucios, pobreza energética, reducción radical de los altos cargos para priorizar la contratación en educación, sanidad y servicios sociales. Yo creo que Ciudadanos se ha revelado un socio bastante más cómodo que Podemos. Sabemos que tiene prisa, señora Rodríguez, y queremos que le pregunten en la mesa. En fin, da gusto hablar con ella y por eso uno no se da cuenta de que el tiempo es tan fugaz. Querido Juanjo, Juanjo Telles. ¿Qué posición? Sabemos la posición que tiene Podemos respecto a la situación política en Cataluña y a las demandas políticas en Cataluña. Sabemos la implantación de Podemos en el País Vasco. Va a haber una negociación en este juego a varias bandas con el PNV, que probablemente plantee cuestiones esenciales sobre el País Vasco. ¿Qué posición tiene Podemos Andalucía sobre qué papel debe jugar Andalucía en el futuro si se lleva a cabo ese pacto entre PSOE y Podemos? Claro, nosotros hemos planteado aquí también en Andalucía, de hecho presentamos una proposición no de ley que hablaba de salvaguardar el patrimonio constitucional andaluz, lo que los andaluces habíamos votado el 28 de febrero de forma masiva, que era salvaguardar nuestras competencias, colocarnos en un lugar, y me quiero acordar ahora de mi compañero José Luis Serrano, diputado al que hemos perdido hace muy poco tiempo, como la que más. Entonces nosotros dijimos que queríamos niveles de competencia, de autogobierno, queríamos parlamento propio, queríamos estatuto de autonomía votado por referéndum, y eso no hay otra región que lo tenga. En ese sentido salvaguardar eso significa ahora que se abre el debate territorial coger la bandera de Andalucía. Por eso hemos echado en falta que la presidenta coja la bandera de Andalucía, y ella decidió coger la bandera de España, en este caso, que no son incompatibles, pero que desde luego cuando se abre un debate sobre la relación que vamos a tener entre los distintos territorios del Estado, pues es recomendable coger tu propia bandera, y decir necesitamos más competencia, necesitamos sobre todo más soberanía en términos económicos. Yo aquí no estoy pensando tanto en la relación jurídica con el resto del país, en una posible independencia, ni mucho menos, como alguna vez ha hecho alguna exageración hiperbólica por parte del Partido Socialista, sino la soberanía en el sentido más económico del término. Nosotros, las mercancías que entran por el puerto de Algeciras cuantifican en el PIB de Madrid, la agricultura almeriense cuantifican en el PIB de Madrid, tantas cosas que generarían mucha riqueza en Andalucía, están cuantificando fuera, por tanto tenemos que repensar cómo recuperamos y nos reapropiamos de nuestros propios recursos para apostar por un modelo de desarrollo en dos y no propio andaluz, que no hemos desarrollado en 40 años, y que es fundamental para acabar con el paro estructural que hay en Andalucía, y que haya crisis o no, siempre está ahí. Ana Barreal, es Málaga, sur de Málaga. Buenos días, Teresa. Aprovechando que tengo aquí a la secretaria general de Podemos Andalucía, quería preguntarle precisamente desde Málaga, yo pregunto desde Málaga, la situación del partido aquí. Quería saber su opinión, si dimitió recientemente el secretario general de Podemos Málaga, José Antonio Vargas, por discrepancias, porque no se sentía representado, se negó incluso a hacer campaña por el candidato, por Alberto Montero, ¿cree que la situación de Málaga está zanjada con esa dimisión, o sigue habiendo un mar de fondo? En Málaga han hecho una buenísima campaña. Los círculos están funcionando seguramente con especial vitalidad, más que incluso en otras provincias. Se está haciendo un trabajo muy positivo de recuperación de la toma de decisión por parte de los círculos. Por tanto, yo creo que la salud de Podemos en Málaga es buena, más allá de las discusiones internas, de gente que pueda abandonar el proyecto porque entiende que no espera más, que pone por delante las cuestiones democráticas a la situación del país, cosa que es absolutamente respetable. Pero yo confío plenamente en los compañeros de Málaga, creo que están haciendo un trabajo colectivo interesantísimo y me parece que tienen mucho futuro por delante. De hecho, los resultados electorales así lo dicen. Le pregunta Paco Morón. ¿Qué tal, Teresa? Buenos días. Realmente, aunque quiera hablar de esa sintonía con Pablo Iglesias, ¿no piensa que el modelo de Estado que plantea Podemos a nivel nacional puede ser perjudicial para Andalucía, sobre todo porque la sitúa en una segunda posición respecto a otros territorios como Cataluña, Galicia o País Vasco o Valencia incluso que está tomando un protagonismo que Andalucía no? Eso por un lado, que me gustaría ver cómo se puede salvar eso y cómo deja a Podemos Andalucía ante el debate de cara a explicar a los andaluces cómo se puede apoyar ese tipo de modelo de Estado y segundo, se ha expuesto un gobierno o una propuesta de gobierno como una de las líneas rojas fundamentales. Pablo Iglesias acaba de decir esta mañana que eso no es innegociable, o sea, Podemos debe entrar en el gobierno con una vicepresidencia y con determinados ministerios. Quiero saber el peso de Andalucía en ese gobierno, en ese futuro gobierno que está planteando Pablo Iglesias. Sobre el primer asunto que me plantea, nosotros estamos defendiendo Andalucía como la que más decís. Nosotros entendemos que el debate territorial se va a abrir sí o sí, o sea, que no es Podemos quien está abriendo este debate, sino que se había abierto un tiempo a esta parte y era evidente en el caso de Cataluña, pero puede ser una oportunidad también para Andalucía. Es decir, nosotros queremos aprovechar que se hable un melón de la transición, que se hable un grillete de la transición que guarda relación con el Estado autonómico y en ese contexto lo que hay que hacer es dar batalla por ganar cosas, por conseguir victoria. Frente a eso, la posición de somos más españoles que nadie creo que no es lo más inteligente en este caso. Bueno, pero la unidad española ha venido bien a Andalucía siempre, ¿no? Y de hecho, yo creo que los andaluzes, la mayoría de los andaluzes apuestan por ese modelo de Estado, ¿no? Bueno, ahora mismo, después del Estatuto de Autonomía del 81, planteó que era necesario tener un modelo de desarrollo propio y tenemos ahora mismo más parados, más tasas de desempleo y aportamos menos a la renta nacional que en el año 81. O sea, que me parece que hay un ejercicio de desarrollo propio andaluz pendiente desde hace demasiado tiempo. Eso por una parte. Y por otra parte, respecto a la propuesta de gobierno que se está planteando, pues nosotros lo que hemos planteado es la necesidad de entrada de tener una autonomía dentro del grupo parlamentario de Podemos en el Parlamento andaluz, en el Congreso de los Diputados, con la intención de poner las demandas de Andalucía en un lugar especial. Teresa Rodríguez, ¿valora Podemos que una reforma constitucional de Calado no se puede hacer sin consenso de una inmensa mayoría? Evidentemente. Nos han dicho que tiene prisa porque tiene una reunión. Sí, señor. ¿Le podemos preguntar con quién? Tengo una ejecutiva de mi partido, consejo de coordinación. Muchas gracias por estar en Canal Sur Televisión esta mañana. Muchas gracias a vosotros. Un placer hablar con usted. Igualmente. Bueno, vamos a...